Te esperaré hasta la media noche, hasta que llegue el último tren. Te esperaré muerto de frío, hasta que tirado en el andén, porque dijiste que vendrías. Yo dije que te esperaría y así lo haré. Así lo haré. Te conocí en la cafetería, a la estación te acompañé. Dije que tu amiga se reía y no lo supe interpretar bien, porque dijiste que vendrías. Ahora ya sé que mentías y yo esperaré. ¡Oh no, nunca! 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 Quince días, esto ya empieza a no leer bien. Tú me dijiste que volverías cuando marchaste en aquel tren. Porque dijiste que vendrías, ahora ya sé que mentías. Ya no es. 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 ¡Oh no, nunca más! ¡Oh no, nunca! Pero tú que te has creído tía, yo allí tirado del andén y me empezaron a salir raíces de las zapatillas Quince días y una barba hasta el suelo, que sepas que yo tengo todas las tías que quiera, eh Ahora que mi mamá me dice que soy el más guapo, sobre todo los días que me peino, eso son los días que me peino Te esperaré hasta la media noche